Amigos, buenas noches. Actualizamos los datos del coronavirus en Capitán Sarmiento este día jueves 17 de diciembre. Hoy tenemos un nuevo caso positivo de COVID-19 y ningún vecino recuperado. Esto significa que en todo el partido de Capitán Sarmiento hay 10 personas con coronavirus positivo. Tenemos dos vecinos internados. Afortunadamente, ninguno de los dos se encuentra utilizando respiradores. 13 hisopados se enviaron a analizar. Aún falta que lleguen los resultados. 51 vecinos se encuentran aislados en forma preventiva. 1.779 son los hisopados realizados hasta el momento. 663 los vecinos que se han contagiado el virus, de los cuales 637 se han recuperado. Y como todos sabemos, lamentablemente, 16 personas fallecieron con el virus positivo. Estos son los datos actualizados según el Comité de Crisis en Capitán Sarmiento a este día jueves 17 de diciembre.